hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí estamos en la lealtros bigame a ver déjeme comprobar que esto bien audio correcto el control lo tengo conectado estaba teniendo problemas con el control no se me conectaba bien pero bueno no pasa ya está capital anterior empezamos a progresar poco a poco en la historia de guiates pero hay un problema unos enemigos obviamente son más fuertes de lo que esperaba y me están pateando el trasero bastante fuertemente es por eso que ayer tuve una grabación muy lenta y me costó mucho grabar pero ya está todo bien al menos tengo mejores armas en este punto y a la menor oportunidad si veo que me matan o no tengo la vida necesaria me conviene si osicurarme porque están fuertes están fuertes son más inteligentes tienen mejor estrategia los personajes y encima de todo no he luchado con ningún personaje especial ningún uno de los grados más fuertes y importantes no he luchado contra ninguno de ellos de momento así que puede ser muy jodido estos combates en fin has venido recuerda nuestra discusión veamos si te mantendrás fiel a tu palabra si mis ojos no me engañan es esa la mujer que preguntó por ti es la señora elizabeto si lo es no se despertará el interés de un titán no sé qué discutiste pero su aprecio sería muy favorable lo que sugiero que lo hagas estamos de hecho ni siquiera mostré cómo estamos ahora mismo estamos tal que hacía ahora como ven en cambiamos ya subimos del primer rango y ahora mismo estamos con hachas si yo tuviese un hacha y tuviese una espada no podría usar las doble espada si usas un cierto tipo vemos tras el baúl este es un consejo para cuando quieran jugar el juego las armas tienen que ser de cierto tipo miren esta es una lanza no y tiene un dibujito de una lanza esto es un bastón para golpear como pueden ver y esto es un martillo cada arma tiene un dibujo que indica exactamente qué es si tomas un hacha y luego tomas un madero no podrás luchar como si fuese un arma doble tienen que ser del mismo dibujo si es un hacha por más que la hacha sea diferente tiene que ser tiene que clasificar como hacha para usar dobles es importante saber eso si no no vas a poder usarlo bien bueno luego de decirles ese pequeño detalle besos traja traja nena vaya valla nombre mientras que estoy en el modo difícil todas las calaveras son verdes eso es normal pues porque aún tengo que subir de nivel ok qué pasó ahí me apresaron ahí contra la pared qué malditos bien perfecto bueno al menos conseguí buenos puntos en el capítulo del dior también me pasaba que no conseguía buenos puntos pero porque me ponían en pareja y mi compañero me robaba las kills así que era muy jodido eso habría la perdida picadura escudo mal hecho escudo mal hecho ok armería no creo que sea un combate tan difícil este pero por si acaso no creo que sea un combate tan difícil este de lado a este de lado a este guiate este espectador iron fish no iron fish creo que me equivoqué de técnica este tratagena wow y esas armas eso es nuevo no recuerdo haberlas visto al menos no recuerdo oye hey 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 calma bueno así es un duelo Bueno, ahora comprobamos que son jodidos los enemigos Pero esas armas que tienen no las reconozco No las reconozco en lo más mínimo Voy a curarme las heridas No tengo tantas heridas, pero bueno Acabo de esto consigo una nueva habilidad A ver cómo es Vamos de nuevo No tengo la resistencia necesaria Para hacer nada Necesito un ataque que sea más efectivo Ok Eso ya es algo Oh, vamos Está dura esta tipa Ven, eso es lo que les estoy diciendo Estos combates son jodidos Son jodidos de verdad Hay que tener mucho cuidado Porque nunca sabes cómo o cuándo te van a matar Quizás me tenga que mejorar un poco más la armadura Vamos a participar otra vez Creo que si no voy por los puntos Y directamente le atrae a el dedo Pero bien Comprobado que ya se le cae el casco Ya está Lo que tengo que hacer es golpear el casco Lo que tengo que hacer es golpear el casco No 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 Voy a verlos en el baúl. Un coraza espinosa. Esta no la había tenido, se ve. ¿Tengo que curarme o estoy bien? No, eso no. Tampoco. Ay, carajo, curarme era. Sí, me comí a curarme. Tengo muy poca vida, creo que ese es el problema ahora mismo. ¿Participar? Contra nueve. Sí, voy a poder. Puedo, puedo, puedo. Nueve personas. Mato rápido, consigo un nivelito extra. Y puedo tirar para adelante. Sí, sí, sí. Se puede, se puede. De acuerdo. Ah, sin aliados. Yo contra todos. Ok. ¿Quién viene por mí? ¿Quién viene por mí? Bien. ¡Bien! ¡Ahí! Me robó una kill el otro Qué raro que no me hayan dejado elegir la voz Al personaje femenino No dejan de elegir la voz directamente Toma, lo maté Ok, tengo que guardarme las energías Para el que está al final Como siempre me agarra lag Y eso... me agarra lag y no tengo internet No tiene nada que ver Ok, este se ve... Muy lento, tiene un buen casco Te arrinconaste solo Ya tengo los puntos No tengo que soportarte más Justo me han construido nivel Me encanta hacer los acenatos de la Elizabeth La habilidad de aprender a remanar doble Me quedo con esto... con esto... con esto... Sí, está bien así No se puede participar nada más Me voy ¡Perfecto! Tienes la crueldad y sed de sangre de un trío salvaje Espectáculo digno del emperador Augustus La llama que arde sin calor en esos ojos fríos Realmente eres algo maravilloso Veré un sirviente para que te lleve a mi villa Bueno, esa ya te contaré más Por ahora, vuelve a tu ludus Hmm, tú Parece que esa dama te ha gustado No tengo idea de quién te planteo Pero sería prudente que lo abandonaras Para no lamentar esta decisión Mi identidad no es asunto tuyo Mi negocio es mío Hmm Y te aconsejo que lo dejes así Solo los tontos traspasan los límites de su vida De su... de su vida Y establece para... que su vida establece para ellos Estás por convertirte en un tonto ¿Lo entiendes? Históricamente, aparentemente Hay habido muchos creadores que eran muy bisexuales Bueno, en Grecia Normalmente eran todos bisexuales Prácticamente todos Así que... sí Era la necesidad, parecería Está... Está totalmente confirmado En los libros de historiadores Y demás cosas Eran muy bisexuales En Grecia Roma, generalmente O sea... De Pompeya No, Pompeya no No era Pompeya ¿Cuál era la ciudad donde era Toda degeneración directamente? No me acuerdo ¿Babilonia? ¿Babilonia? Se había dicho que era Un sitio lleno de degenerados Siempre se decían En todos los lados que he leído De la antigüedad De la antigüedad ¿Dónde está? No, bueno De pronto Guiates Ha venido un mensajero Preguntando por ti Un mensajero de la villa Pipsaños Como Pipsaños está Lejos de Roma Debe ser la señora Elisabetta Quien sea interesante No tengo dudas De que ya sabes Lo importante que es esta reunión Pero mantén tu mejor comportamiento Preguntando por ti ¿Dónde está? Ah, has venido Sin duda ya sabes mi nombre Soy Elisabetta Esposa de Bipsaños El matrimonio con ese hombre Es horrible No podrías entenderlo Todo lo que ya se te permite Liberar tu vida Tu odio en los juegos Mi esposa solo me ve como un adorno Decoración para su hogar Me mantiene en esta jaula dorada Para entretener a esos viejos asquerosos Del senado Si Mi vida puede parecer hermosa Pero en verdad es la misma rutina Día tras día Es asfixiante Pero el mundo de un gladiador Es un algo diferente La cruda belleza de un gladiador Luchando por su vida Esos corpulentos Dignatarios No podrían estar más lejos De esa belleza Y así Aproveché la Prolongada ausencia De mi marido Algunos pueden decir que He jugado con fuego Me arrepiento De mis acciones Pero las noches Que pasé con miradores Fueron increíbles Me dieron algo Que los nobles Nunca podrían darme Tenía la intención De que fueran mis juguetes Solo eso Pero algunos de ellos Se sintieron más Debo cosechar Lo que he sembrado No entiendo Pero si mi marido Lo descubriera Pipsaños Mi esposa Es un hombre Muy peligroso Él conoce Muchas formas De causar dolor Sin matar Quisiera que eliminaras A los gladiadores Que se han vuelto Algo problemáticos Lucha contra ellos Y luego Mátalos El gladiador Que despachaste el rodillo Era uno de mis enemigos Tu silencio Tu silencio Te sienta bien No te hace mutuo De mi historia Esa la siguiente Esa tal idea Del asesinato Vuelve a tu Lutus Le contactaré Antes de los juegos Si necesito sus servicios Dudo que necesites Que te lo diga Pero no debes Decírselo a nadie Bien Día 10 Mejorar Ahí Uy Se me reparó el dedo Ahí Ya puedo usar Mis dos hachas Por favor ¿Por qué busco Siempre las dos hachas? Porque Estas hachas Son tan grandes Ay Me equivoqué Era La cuestión es que Estas hachas Son tan grandes Que me sirven De escudo También Y aparte Tienen mucha defensa Por favor Paraíso No puedo sostener siquiera estas armas. A ver, yo voy a pasar nomás para que me muestre qué armas puedo usar y cuáles son. No. Algún casco voy a poder usar seguro. En realidad de Hércules puedo... Ah, sí, mira. Listo, por lo menos ya con esto. Con esto y un canto en los dientes. Colmillos gemelos. Golpe hacia atrás. Furia. Mira, necesito un movimiento que no sea tan... Que no me gaste tanto. Picadura. En vez del colmillos para atrás voy a usar la picadura entonces. Picadura. Picadura. Ese está bien. Ese está bien. Ese está bien. No puede ser parado. Este gasta muchísimo. En vez del Pharisee del segundo. Así para vedere. En vez del mémo. Es muy ruego. En vez del último. En vez del último. Es reputo la otra. Y yo también lo tengo. En vez del último. En vez del último. Y el último. Es marco. De тоже. Entonces el último. Y no es. Voy a probar estos movimientos juntos. Vamos a probar los movimientos de Danaos. Entonces tengo picadura abajo. Provenador de costado. Y danza salvaje a la gente. Listo. Los movimientos los tengo ordenados de cierta forma para que me sirvan. A ver, estos tengo que... Uy. Apodo. Ahí está. Acróbata. Las habilidades que tengo equipadas casi siempre van en orden. Una habilidad que yo sé que golpeé en la cabeza la voy a poner en la parte con el triángulo. Y una movimiento que golpeé en las piernas voy a poner en las piernas. Lo hago a propósito así para que sea más acorde con los golpes que quiero hacer. A ver. Lo único malo es que aquí no puedo reforzar las habilidades. Solamente puedo hacer eso en... El vicio. Cuatro enemigos. Ok. A ver. Eso sí. Eso sí. Uh. No está mal. Ahí están los enemigos. Ahí están. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Golpea hacia el costado Y se mueve de lado Y el otro movimiento Lo tengo que seguir probando Sí, voy a sellar esto Participar Versus Vindettia Ah, en modo difícil Parece que tenemos dos intentos nomás No tres intentos En el oeste Y en el oeste Vindettia Ah, iba a ser un chiste muy gracioso Cuando llegue a la parte final Me gusta el hecho que pueda repetir continuamente Los movimientos así Ok Te voy a dejar que vayas a buscar todas tus cosas ¿Qué es esto? Ah, una ocria agarada Ah, estúpida Ah, estúpida Era muy débil esta tipa Ah, qué desafortunado Eh Galea gala Vete las a rojo Me dio un arma dorada Sí, porque sí No está mal Participar Sí, puedo sobrevivir fácilmente a esto Tengo poca vida Tengo poca vida Pero puedo sobrevivir No es tanto Ah, todos contra mí Ah, Miko Eso es otra cosa Bien Bien Es un buen movimiento para esquivar Hay ciertos movimientos que son buenos para atacar Pero esquivar Eso sí, hay que usarlos bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Todavía no puedo subir de rango, ¿no? No, todavía no. Tengo que esperar un cacho más. Tengo sueño. Estoy grabando hace ahora. ¡Ey! ¡Una arma dorada! Así por la cara me dio una arma dorada. Se nota que en modo difícil suenan más rápido las armas así. Tiene lógica. Tienen que venir más preparados para matarme. Ah, como sea. Voy a llevar este igual y ya está. Oh. Estado. Estamos bien. Ah, no hay más eventos. Ah, vámonos entonces. Ah, Maguerius. Llama a Guiates otra... Otra a la vez. Hay mal escrito, sin duda alguna. ¿Sucede algo? Interesaste a Lady Akil en la última batalla. Te ha conseguido una audiencia. Oh, es todo un honor. Muestra tu mejor comportamiento, Guiates. Eres Guiates, ¿no? Tu actuación no estuvo mal. ¿Opinas igual, Publius? En efecto. Este gradador supera a muchos de los que han luchado en la sonrisa de Villona. Prepara una batalla especial para este gladiador. Si no terminas con un cadáver, puede que seas prometedor. Es su nono. Voy a enfrentar uno de mis gladiadores de élite contra él. Será comparable con Aeneas y Turnus. Lo esperaré. Tu oponente en la próxima batalla será de un rango más alto. Así que entrénate bien. Bien. Un cachito resistencia. Todo vida. Un cachito más resistencia. Ahí está. ¿Qué estoy buscando ahora? No, el baúl no. Habilidades. Ahí está. No voy cosa ir. Tambien. No. No. Todo montón, va. No. 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 No, lo taspe, no otra 2003. Voy a usar esto, los filos gemelos, por más que me consuma tanta resistencia. La cochillada está bien, no gasta mucho. El hormonal doble es más rápido, me conviene ponerlo ahí. Decisiones, decisiones, decisiones. Vamos a poner las garras dobles, y ahora vamos a subir de nivel. Listo. Guardamos por si acaso. Arrancamos el día 8, vamos por 11. Si nos ponemos la pila, creo que podemos terminarlo en el día 13, este video. Todo depende y depende. Vamos de U. Sí. Hay pelea de equipos. No, ya sé cosas que me roben las kills, y así no llegaré a los puntos, si no. Ay. Ah, bueno. Buen movimiento, gasta mucha estamina. Es un movimiento cruzado poderoso ese. Ok, esa doble apuñalada es mortífera. Siempre hay un movimiento que es ultra asesino de cada arma. No me acuerdo exactamente del puño cuál era. Ok, para usar los puños es el 1 o 2. Es muy, muy, muy bueno, muy barato y muy recomendable de usar. Creo que lo usaba muy seguido yo. No me acuerdo. Eso fue hace mucho ya, así que no me acuerdo bien. La embestida con el escudo es mortífera cuando vas con escudo grande. Y creo que era huracán de ataque o algo así. Creo que era el de... O frenesí. Se llamaba la técnica que es con la espada y escudo pequeño. Que eran muchos golpes seguidos. Pero muchos, muchos seguidos. Oh, guarda caras dorado. Oh, que la vieja durada. No me quejo, no me quejo. No me quejo, no me quejo. Carajo. A ver, solo con curiosidad. A ver, aplastador, corporal, golpe rápido, evadir y empujar, tirado, arremetida, romperrocas, romperrocas, romperrocas. Este era mortífera. Este era el que es por eso lo tengo tan subido, justamente. Ataque combinado. Este también lo usaban muchísimo. Huracán. Este lo conseguí hace poco, me parece. La barrido. Rebanador de piernas. Empujón. Colmillo lobo. El colmillo lobo era muy bueno al principio. Luego lo cambié por otra cosa. Golpe súbito. Este era muy bueno con lanzas. Empujón doble. No me gustaba el hecho de que se moviera tanto para algún costado para aclarar. La carga lo usé un montón. Doble aguijón. Derribo. Lado cortante. Ataque aéreo. Ciclón. Corte lateral. Golpe intestinal. Mirá que tenía 1-2. Mirá, el 1-2 subidísimo, claro. Porque... Uy. Me equivoqué. Miren, a nivel 10 consume 33 de resistencia. Nada. Codo punzante. Salto. Al aplastamiento. Plata voladora. Este te dejaba muy vendido. No era muy recomendable. Cabezazo. Gancho derecho. Patada circular. Patada media. Patada alta. Inversa. El salvajismo. Este también era súper fuerte para usar. Patada baja. Este también consumía muy poco y era muy fuerte. Miren cuánto pega de ataque. Castigador. Oye, ya hace explosivo. Martillazo. A todo esto. ¿Cuál es el que tenía yo aquí? Ahora mismo. Danza salvaje. En fin. Meterbus. Carajo. Supongo que este era el que me decían que es de rango alto, pero... Se nombre. Un lado este. Guiates. Tengo que... Uh. Y en el oeste. Meterbus. Tengo muscular tertius palo. Esto me lo tengo que tomar en serio. No puedo entrar jugando aquí. Lo bueno es que... Aunque gaste mucha, mucha experiencia. Experiencia. Mucha resistencia. La apuñalada doble. Es a distancia. Es casi como un golpe de lanza. Así que es útil. Bien. No ejecuté mal ese movimiento. Ese tuvo que haber hecho más daño. Bueno. Lo bueno es que tengo la... Prácticamente la arma más rota del juego. Creo, al menos. En daño sin más... Creo que sí. Bien. Me curé. Bien. Me curé. Bien. Bien. ¿Cuánto me queda para subir otro nivel? Estoy vacío. Bien. Cuchillada barrida, promedio de rango 19. No me dio el casco, hijo de mil. Bonito escudo. Eh, tengo casi las 500 piezas de armadura que dejan tener. Yo hay que fijarme eso en algún momento. Supervivencia, infinito. Sí, puedo soportarlo. Adelante. De una. Lo bueno es que los movimientos de doble arma... Básicamente son siempre dos golpes o un poco más. Bien. 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 Vamos. 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 Estoy muy concentrado. No, perdonen si no hablo. Vamos, mata. Bien. Le atravesé el estómago. Me encanta cómo chorre a la sangre. Bastante gráfico. Qué hermosos eran los juegos antes. ¡Victoria! No está mal. A ver, algo interesante. No, solo porquería. Realmente. Scootun envuelto. Vamos a vender el Scootun. Y vamos a irnos. Sí. No había nada más que hacer, así que... Ah, buen día, Guiates. Te ves bien. Toma otra recompensa para ti. Vagelius no necesita saberlo. Ah, sí. Un amigo mío. Un mercador de armas. Está en la ciudad. No tiene mucho que vender. Pero tal vez deberías visitarlo. Vienes artículos que no encontrarás en ningún otro lugar. No desprecies todo tu dinero de una vez. Nuevos. A ver. Ah. Sí. A ver. Me trajo armas egipcias. Están bien. Me las voy a quedar, por si acaso, nomás. Pálmula negra. Scootun pequeño. Yo lo que me interesa son los cascos, siempre. Capucha de piel. Gran yelmo negro. Ah, es esto. Casco de lagarto. Gran yelmo negro. Galea negra. Me las llevo también. Escamas negras. No debería estar llevándome todas las cosas solo porque son de un cierto color. Pero es que... Son muy bonitas estas cositas. De hecho, ahora tengo que vender. Ok. Ya había terminado de comprar justo. Supongo que lo podemos dejar aquí. Sí, es el día 12. No le... Tuve que haber sido más rápido para jugar. Pero bueno. Ya son las 6 de la mañana, Gendy. Y hoy ya tengo que trabajar. Yo trabajo unas noches, ¿no? Hoy fue mi... Ayer... Ay. Ayer... Técnicamente ayer, viernes, fue mi día libre. Así que aproveché para grabar hasta las 6 de la mañana. Muy, muy, muy... No sé cómo decirlo. Bueno, en fin. Que grabé hasta ahora, hasta las 6 de la mañana. Y ahora ya tendría que dejarlo por aquí, más o menos. Así que... Nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Denle a like. Suscríbanse al canal si les gustó. Abajo en la descripción va a tener como siempre. Mi Wattpad para que me lean. Mi Facebook para que me venía directo. TikTok para que me venía mis trucos de juegos y más. Mi programa de grabación. Duro, recuerden para dispositivo móvil, tablet y PC. Y tendrán también, como siempre... Dos links. Uno que llevará al programa que se va a jugar todos mis juegos. Tienes PlayStation portátil o PSPP. PSP o PlayStation portátil. Y tendrán también, como siempre... Tendrán también, como siempre... ¿Cómo se dice? Dos links. Uno que llevará al programa que se va a jugar todos mis juegos. Tengo muchos sueños. Disculpen. Siempre me pasa lo mismo con la despedida. Igual no tenga sueño, ¿no? Recuerden ir a mi lista de reproducción donde tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último, pero no menos importante, recuerden disfrutar los juegos al máximo y que nos veremos en un siguiente video. Ah, Dios mío, me desmacho del sueño. Necesito un saludo que sea más corto, pero es que tengo demasiadas cosas en la descripción. Y no me gusta decir, abajo en la descripción tengo un link, porque no me sirve nada decir solo eso. Pero bueno, tengo demasiadas cosas que anunciar siempre. Gente, nos vemos en el siguiente video y yo me voy a tomar una merecida siesta. Capaz me pongo a grabar por la tarde. Por la tarde tengo tiempo libre. Y está fresquito, así que no me voy a morir de calor por estar grabando sin ventilador. Así que... Sí, nos veremos en la tarde lo más seguro. De acuerdo, gente. Hasta pronto. Hasta pronto.